Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Sparking Zero y el día de hoy les traigo mi breve reseña del juego para ver si de Dragon Ball Sparking Zero realmente vale la pena El modo historia es vasto y creativo con sus Wadiff, pero sigue siendo el modo historia de Dragon Ball No tiene nada de dominoso, salvo por sus Wadiff, así que realmente no es algo que destacaría del juego Su apartado artístico por otra parte sí que lo destaco, pese a que habrá muchos que no lo disfruten, la realidad es que no sé qué esperan Se quejaron del hiperrealismo de John Force y ahora hay quienes se quejan del diseño de Sparking Zero por ser demasiado animado, eso es estúpido La verdad es que todos los personajes tienen un gran cuidado al detalle, se ven sacados directamente del anime y eso me agrada mucho Sobre todo en personajes cuyos diseños siempre han sido de mis favoritos, como Baby, Kefra o Jiren En cuanto a la jugabilidad, esto es lo más importante y donde debo admitir que si bien no estoy decepcionado, tampoco apoyo esto 100% a todo lo que dice la gente Al ser una continuación directa del Wadwokai Tenkaichi 3, es bueno que se respete su sistema de gameplay adaptado a la nueva generación de consolas Pero su sistema es muy simplón, esto no lo hace malo, lo hace muy fácil de entender para todos y eso es bueno Pero yo soy fan de los juegos de pelea más tradicionales, aquellos que requieren de mayor combinación y técnica, que son más difíciles de dominar pese a su facilidad para hacer combos Sparking Zero no es así y no pretende ser así, por lo que siendo completamente honestos, no es un buen juego de peleas Pero para explicar mejor esta afirmación, primero vamos con los personajes antes de que me funden Su roster de personajes es muy amplio y variado, tiene todos los personajes que uno podría desear Habrá alguien que te diga que faltan los del manga, pero estos jamás saldrán hasta que no sean puestos en el anime primero Además de que habrá quien diga que faltan Super 17 y los de Dragon Ball original, pero en lo personal con los que hay estoy más que satisfeito No obstante, al ser tan fieles a la hora de representar a sus personajes, se encuentra un problema Y es que obviamente no puedes poner al mismo nivel a un personaje como Mr. Satan que a Gogeta fase 4, o Gogeta Blue O alguno de los top en cuanto a niveles de poder en Dragon Ball Y es ahí donde radica el problema al considerar Sparking Zero como un juego de peleas Pues en estos, a pesar de haber distintos tipos de personajes, siempre se busca un balance para que puedas jugar de manera justa con tu adversario Balance que nunca vas a encontrar en Sparking Zero Si bien es cierto que le puedes ganar a Wiz, Bills, Gogeta y demás hasta con Mr. Satan Eso no quiere decir que la pelea vaya a ser igualada o tan siquiera justa Entonces realmente Sparking Zero tiene un diseño hermoso, una gran cantidad de personajes, un gameplay sencillo de entender Y como juego de Dragon Ball es uno de los mejores, trayendo una genuina experiencia de lo que se siente usar personajes favoritos Y como fan de Dragon Ball para mi vale completamente la pena Pero como fanático de los juegos de pelea, si te recomendaría mejor esperar a que estuviera en rebaja para probarlo Pues como te dije antes, un Arena Fighter para mi no es un juego de pelea Esta reseña fue bastante, bastante cortita, pero ya saben que me gusta hacer las cosas cortas para que así se la avienten rápido Y tengan una mejor idea de lo que quieren, bueno, de lo que quieren aprender En este caso de lo que quieren comprar, si quieren comprarse el Sparking Zero, si no lo han comprado O si ya lo compraron para saber una opinión diferente A mi en lo personal me fascina Sparking Zero, pero si en cuanto a juego de pelea se refiere No lo juego por eso, no creo que sea un juego competitivo y mucho menos un estilo de peleas como por ejemplo FighterZ Sin más, espero este video les haya gustado, les haya entretenido Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!